¿Cómo queréis? Me voy con el pie izquierdo y con el morro torcido Ay, si te cruzas conmigo vas a saber tú lo que es bueno Será mejor ahora que estás dormida Será mejor que apague y encienda, que apague y encienda Pianos de cola ardiendo van cogidos de la mano Tengo los cinco sentidos puestos en mis enemigos Y cuando el día se acabe y nos abrace la noche Podrías también abrazarme, sin ti ya sabes no soy nadie Será mejor ahora que estás dormida Será mejor que apague y encienda, que apague y encienda Mañana será otro día Mañana será otro día Será mejor que apague y encienda, que apague y encienda Será mejor que apague y encienda